Sí, mira, sin lugar a duda. De la misma manera que nosotros nos obsesionamos al inicio de la pandemia con todas las iniciativas que fuimos implementando para poder controlar la aceleración del contagio del virus. Y posteriormente, como nos hemos obsesionado con el tema del plan de vacunación, este es el momento en el cual el gobierno nacional y el presidente de la república tiene que obsesionarse en la generación, en la creación de empleos dignos y de calidad, de manera tal que podamos acelerar el alto nivel de desempleo e informalidad que existe en Panamá, que nos está afectando de manera multidimensional en cuanto a nuestra capacidad de cubrir necesidades básicas, tales como alimentación, salud, educación, un hogar digno. Podemos honrar nuestros compromisos, nada más veamos cómo nos hemos seguido extendiendo las moratorias precisamente por esa situación que estamos viviendo. Es por ello que tenemos que reducir la dependencia de los subsidios movilizando a miles de panameños, de la dependencia del Estado a la dignificación a través del empleo. Y esa tiene que ser la obsesión en este momento.